Debe ser una fecha inolvidable para la comunidad del Maravillo y para nuestra comunidad de la encarnación, ya que hoy estamos inaugurando esta vía que es fruto del trabajo mancomunado de toda la comunidad. Años de esfuerzo y dedicación permitieron que la comunidad rural del Maravillo lograra construir una carretera que los acerca más al centro urbano de Urrao. Con inmensa alegría, cada uno de los habitantes de esta vereda y otras zonas apartadas pueden decir que el esfuerzo de años valió la pena. Muy feliz, muy contento porque esto es un hecho, algo que lo habíamos soñado desde hacía muchísimos años. Desde mis bisabuelos, no se sabe desde cuándo, muchísimos años atrás habían anhelado tener la vía y nunca se había dado como la oportunidad de abrirse la brecha y llegar hasta aquí a nuestra comunidad. Gracias al apoyo de la administración y de toda nuestra comunidad y parte de otras comunidades como lo son de las comunidades de abajo, de otros municipios como el municipio de Abriaquí que también tuvimos apoyo por parte de ellos, logramos el objetivo. Tenemos el beneficio de poder llegar con el carro hasta acá a la Escuela del Maravillo, que ya han sido tres veces que ha entrado la chiva aquí cada 15 días a traernos el mercadito, que es un beneficio grande para nosotros y una alegría muy grande también para todos nosotros y como comunidad. El trabajo conjunto de los pobladores, el ejercicio práctico de los convites, logran un hito importante. Cada uno de los habitantes de este sector rural y las veredas, incluso municipios vecinos, hacen un sueño realidad. Queda pendiente la vinculación del Estado a través del gobierno local, empezar a hacer presencia institucional y jalonar proyectos que consoliden lo que ya los campesinos han construido. Vinimos a visitarlos, a felicitarlos, a decirles que queremos trabajar de la mano de nuestras comunidades, de nuestra Junta de Acción Comunal. Felicitar al presidente, a la Junta como tal, a toda la comunidad. Y en estos momentos queremos seguir siempre unidos y queremos que no solamente nosotros la comunidad, sino también por parte del municipio, que también creo que hacemos parte del municipio porque pagamos un impuesto, pagamos muchas cosas también en el municipio, entonces queremos que por parte del municipio tengamos una gran ayuda. En buen ejemplo de interés, a unión, esfuerzo, amor por el territorio que durante años enfrentó dificultades por la violencia y la falta de una vía que les permitiera acceder de manera efectiva a los servicios institucionales. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.